¿Cómo escribir un texto argumentativo? Veamos a continuación algunas explicaciones. Posiblemente has tratado de convencer a tus padres y amigos sobre algún asunto. Por ejemplo, ¿qué dices a tus padres con el fin de convencerlos para que te den un permiso? ¿O cómo vas a convencer a tus amigos o amigas para ir a ver la película X y no la película Y? ¿O cómo convencer a tus profesores para que aplacen la fecha de entrega de un trabajo? Lo cierto es que todos los días utilizamos la argumentación, pero cuando se nos pide que redactemos un párrafo argumentativo, podríamos percibirlo como una tarea difícil. Hay que reconocer que no es lo mismo convencer a nuestros o nuestras amigas para ir a ver X película que persuadirlos a interesarse en un tema menos cotidiano y de cierta profundidad. El dominio de la argumentación es necesario en nuestra vida académica y profesional, pero también en otros órdenes de la vida diaria. ¿Cómo convencer al profesor o a la profesora que en vez de una nota de 3 en la evaluación de matemáticas te mereces 5? Puedes estar seguro o segura de ello, pero tienes que persuadir al profesor o profesora para que piense como tú. Argumentar es sinónimo de persuadir, refutar, objetar, instar, convencer, exponer, persuadir. ¿Qué es entonces argumentar? Argumentar es presentar razones para fundamentar alguna idea u opinión sobre un tema. Cuando se argumenta, hay un interés de convencer a nuestro receptor. Desde luego, tenemos que estar muy seguros de la idea que defendemos. A esa idea se le llama tesis y es la idea central o eje del texto argumentativo. Recuerda que cuando intentamos convencer a alguna persona sobre X asunto, es porque hay otras formas de verlo o enfrentarlo. Por lo tanto, es un asunto polémico. Estructura de un texto argumentativo Tesis La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. La tesis es la columna vertebral del texto argumentativo y se presenta en la introducción del texto. Argumentos Un argumento es la razón ofrecida para demostrar o refutar una tesis. Es importante que para cada argumento presentemos una prueba. Estas podrían ser sucesos, datos, ejemplos, definiciones u opiniones de personas consideradas autoridades en el asunto. Estas no son las únicas. Puedes aportar cualquier otro recurso que apoye tu tesis. Conclusión La conclusión es la parte final del texto, en donde se concluyen las ideas. Se retoman algunos argumentos a manera de generalidad para dar una idea final concluyente que respaldará nuestra posición personal frente a las ideas expuestas. Veamos qué son las fuentes. Cuando nos referimos a un tema determinado, tenemos que tener en cuenta que muchas cosas de las que escribimos las hemos leído, visto o escuchado en algún medio, ya sea escrito como revistas especializadas, periódicos, libros, entre otros. O lo hemos visto por la televisión o la internet, o lo hemos escuchado de alguna persona con cierto conocimiento, ya sea por medio de una conferencia, discurso o charla personal, etc. Por eso, las fuentes revisten gran importancia a la hora de enfrentarnos a desarrollar un texto argumentativo, porque ellas nos darán credibilidad ante el lector. Veamos algunas recomendaciones. Las fuentes. Tip número 1. Es necesario que lo que se escriba sobre las fuentes se cite textualmente, escribiendo de dónde se tomó la información. Al citar, siempre se escribe el nombre del autor o la webgrafía, y el texto irá tal cual lo tomamos, entre comillas, y negrilla. Tip número 2. La fuente no necesariamente es un autor. Puede ser un artículo de revista, una parte de un libro, un resumen de un video, un artículo de un periódico o de internet. Aquí lo importante es decir de dónde se extrajo la información. De lo contrario, se presume plagio. Los conectores. Los conectores tienen como función unir ideas. Sirven para darle cohesión al texto. Ejemplos de algunos conectores. Además, también, encima. Asimismo, a continuación, al mismo tiempo, de la misma manera, por una parte, por otra parte, por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, para concluir. Incluso, por lo tanto, en conclusión, sin embargo, de acuerdo con, según, posteriormente, no obstante, en concordancia, basado en. Fíjate en la siguiente idea. Actualmente, muchos seres humanos son tan individualistas que no les guardan ninguna consideración a las demás personas. Para ello, el proponente debe ofrecer los argumentos necesarios para defender la idea o tesis. En este caso, la frase, actualmente muchos seres humanos son tan individualistas que no les guardan ninguna consideración a las demás personas, es la tesis. Fíjate en los argumentos de la tesis anterior. Argumento 1. El afán de la comodidad muchas veces rebasa el beneficio de los otros. Por ejemplo, a muchas personas les cuesta imaginarse desprendiéndose de su automóvil para usar el transporte colectivo. Aún cuando se sabe que esto contaminaría menos el ambiente y redundaría en una salud de más calidad para todo el planeta. Pero, ¿cómo renunciar a las comodidades de abrir la puerta y entrar allí, tan disponible, nuestro moderno rocinante? Argumento 2. El deseo de lucrarse lleva a la gente a incautarse de lo ajeno. Desde luego, hay excepciones. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos funcionarios públicos y privados se organizan para quedarse con parte del dinero público? Señores y señoras, es que hay que vivir de acuerdo con los estándares de cierto nivel de vida y, para eso, se aprovechan del poder. Argumento 3. Acaparar. El acaparamiento es otra manera de restarles consideración a los demás. Todo para mí. Por ejemplo, inmediatamente que anuncian un temporal, los acaparadores invaden los centros comerciales y no dejan agua, baterías, páñeles, clavos ni salchichas para nadie. Es una magnífica oportunidad para acentuar el individualismo. Argumento 4. Los individualistas privilegian su tiempo desvalorizando el de los demás. El perfecto ejemplo es llegar último y salir primero. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro y no se puede desperdiciar. Así es que se buscan razones y más razones, artimañas, para resolver primero y luego se despiden con una cínica expresión. Que salgan pronto. Definitivamente, el individualista vive enajenado de los derechos de las demás personas. Reflexionemos. Reflexionemos. Como resultado, se obtiene un texto en el cual se retoman los argumentos anteriores. Se unen por medio de conectores y como resultado final entonces, se tiene un texto bien estructurado y con coherencia. Veamos otro ejemplo. El cigarrillo es perjudicial para la salud. Esta es la tesis. Puedes estar de acuerdo o no con lo que se dice en la oración anterior. Sin embargo, lo importante es fundamentar lógicamente la aseveración. El cigarrillo es perjudicial para la salud. Para esta tesis, vamos a proponer a continuación varios argumentos que serán necesarios para desarrollar el párrafo. Fíjate en estos argumentos. Argumento 1. El cigarrillo es la causa de muchas muertes en el mundo y el consumo de cigarrillo es quizás uno de los vicios más comunes aceptado por las sociedades. Argumento 2. Mi abuela fue fumadora durante más de 30 años y aunque en sus últimos años de vida había dejado de fumar, no pudo evitar el cáncer de pulmón y de faringe que le produjo la muerte. Argumento 3. Hay personas que normalmente no fuman y sin embargo se exponen a inhalar el humo de los fumadores. Estos son los fumadores pasivos y corren muchísimos riesgos. Argumento 4. Ya no es permitido fumar en sitios cerrados y en algunos sitios públicos, lo que favorece mucho la salud de las personas porque están a salvo de las personas que fuman. Sin embargo, hay personas que hacen caso omiso a las recomendaciones y aún quieren fumar en sitios prohibidos. Fíjate en estos argumentos extraídos de algunas fuentes. Argumento 5. El fumar daña casi cada órgano del cuerpo y sistema de órganos del cuerpo y disminuye la salud general de la persona. Fumar causa cáncer de pulmón, de esófago, de laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cérvix o cuello uterino, colon y recto, así como también leucemia mieloide aguda. Fuente, Instituto Nacional del Cáncer. Argumento 6. El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Cada año mueren más de 5 millones de personas en el mundo a causa del tabaquismo. Se estima que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven en promedio 10 o 15 años menos que los no fumadores. Fuente, Ministerio de Salud de Argentina. Argumento 7. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la venta directa e indirecta de productos de tabaco y sus derivados en cualquiera de sus presentaciones a menores de 18 años. En caso de duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha alcanzado la mayoría de edad. Fuente, Ley 1335 de 2019. Resultado final. Como resultado entonces, se tendrá un texto en el cual se exponen los diferentes argumentos, pero de una manera coherente, utilizando diferentes conectores que hacen que el texto quede hilado, con sentido y muy bien estructurado. El cigarrillo es perjudicial para la salud. El cigarrillo es la causa de muchas muertes en el mundo y el consumo de cigarrillo es quizás uno de los vicios más comunes aceptado por las sociedades. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el fumar daña casi cada órgano del cuerpo y sistema de órganos del cuerpo y disminuye la salud general de la persona. Fumar causa cáncer de pulmón, de esófago, de laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cérvix o cuello uterino, colon y recto, así como también leucemia mieloide aguda. Lo anterior puede ser corroborado por el testimonio de muchas personas que han perdido seres queridos a causa del cigarrillo. En mi caso personal, mi abuela fue fumadora durante más de 30 años y aunque en sus últimos años de vida había dejado de fumar, no pudo evitar el cáncer de pulmón y de faringe que le produjo la muerte. Según el Ministerio de Salud de Argentina, el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Cada año mueren más de 5 millones de personas en el mundo a causa del tabaquismo. Se estima que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al consumo de tabaco y que viven en promedio 10 o 15 años menos que los no fumadores. En concordancia con lo expuesto, en algunos países, entre ellos Colombia, ya no es permitido fumar en sitios cerrados y en algunos sitios públicos, lo que favorece mucho la salud de las personas porque están a salvo de quienes fuman. De acuerdo con la Ley 335 de 2009, se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, la venta directa e indirecta de productos de tabaco y sus derivados, en cualquiera de sus presentaciones, a menores de 18 años. Sin embargo, hay personas que hacen caso omiso a las recomendaciones y aún quieren fumar en sitios públicos, poniendo en riesgo la salud de las personas, puesto que hay personas que normalmente no fuman y, sin embargo, se exponen al inhalar el humo de los fumadores. Estos son los fumadores pasivos y corren muchísimos riesgos, que se suman a las miles de víctimas que causa el cigarrillo y sus componentes tóxicos. En conclusión, se podría decir, a manera de reflexión, que el cigarrillo es perjudicial para la salud y, a pesar de todas las campañas y las leyes, las personas no han tomado la suficiente conciencia para evitar su consumo. El resultado es un texto que contiene los diferentes argumentos, unidos mediante conectores. Asimismo, se incluyen argumentos de autoridad, que es como se conocen a las diferentes citas o referencias bibliográficas que se utilizan. La estructura del texto está dada de la siguiente manera. Introducción, desarrollo y conclusión. Espero que este material les sea de gran utilidad para escribir mejor sus argumentos y exponer sus ideas y sus puntos de vista con coherencia. Recuerde que la práctica y la disciplina de escribir van de la mano, así que, póngale todo el esfuerzo a las actividades y podrá convertirse en un buen escritor. Y no solo eso, podrá argumentar con criterio y seguridad todas sus propuestas y sus pensamientos. Por último, no olvide que cuando se argumenta y contraargumenta, se debe también respetar las opiniones y los criterios de los demás. Y si no está de acuerdo con algo, es bueno hacerlo saber, pero manteniendo la línea del respeto con argumentos precisos y verdaderos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.